¡Criminal! ¡Cri! ¡Cri! ¡Criminal! ¡Suscríbete! ¡Undibuscrime! ¡Ah, vengan! ¡Yo forqué buscando el video! Provincial ¡Suscríbete al canal! Alguien encuadrado... ...no puedo colgarme. Hay una aquí en el pasillo. No, pero los toca todos y a ninguno los mato. No puedo, weón. Me mato... Hay otro detrás del... ...el escritorio... ...largo. ¿Dónde está hijo de perra? XD, weón. A querer las putas cámaras muy buenas. Que amables al prestarme esto. Están atentos. Bombas localizadas. Desplegando código. Me falló el nebibot. LOL. Hay un piruberto por acá. Hay un pin 4. En primer piso. Está destruyendo las cosas para subir. ¡Vamos! 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 Creo que se lo puse a mitad de vida. ¡Vamos! 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 Me decía, bueno, lo otro... ...es que me pensé apenas hace poco lo terminé de armar... ...y pues lo estoy aprovechando. Es como el meme de Venom comprando videojuegos. No, pero bien, oye, a tus 31 años. Todos vamos por aquí, weón. Mi compañero está motivado. Mi compañero está motivado, está motivado. Pero si voy a disparar puede que le den las piernas. Está un poco de 4 ahí, weón. Uy no, Griggy. Esto está pegriloso. Yo me abro. Me están haciendo, Griggy. Espera, no me parece el trancol, weón. Hay trancol, marica. No, Griggy, por favor no vas a morir tampoco. Me parece sensato esto. Muy buena. El compañero. Estoy dentro de allá, cerdo. No, lo lanzo. No, lo lanzo. Pues, ¿Planto? Planta, planta, planta. Ush. Mi cazado, mi negro. Uf. Uf. Jajaja. ¿Tengo con las lesiones? Muy buena, cerdo. Me parece sensato esto. Me parece sensato esto. Escaleras. Creo que tumbé a uno, Griggy. Detrás del escritorio. Están recargando. Vale. No, 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 lo tumbé, no, lo tumbé. Me metí el pepazo, pero no, no, no cayó. Me está detrás de la bomba. Está detrás de la bomba. Ya murió. Buenísimo. No, me mató. En agua. ¿Guata? Sí, fin. Pero creo que ahora estuvo. Detrás de la vaina. ¿Qué? Me cerró el juego, Griggy. ¿Qué pasó? Sí, sí, veo. No, 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 no. Voy a ir. Me lanzó Cegadora. Recargando. Eh, que marido, venga. Cuantos tiene, güey. ¡Ah! Puta madre. ¡Ay, Parsi! Me lo tenía. ¡Granata! ¡Fuera! Uy, marica, pues no será el mejor perdido una suerte Uah, se le acabó Uy, eso fue muy buena suerte, güey Sí, sí, sí Todavía la tiene Tenemos algo que ayudarle o no No, baila Muy, muy sordo el enemigo Cuando recién salía esa arma La conocíamos como la mata elefantes o francopeta Ah X, X, X Sí, la verdad es que la te cago en 2000 No, no, no lo maté Era más 5 de vida Rama 5 de vida viene por el túnel Mataron a rama, güey Uy, marica, dos tiros bien pegados y no caen Oh, eso se les pasa cuando le hagas a lado y si no se muere No, 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 no Digit, por eso Ό participate, por eso Estás en esa web, a幅 Vija, en esa web, a tu de revés Hay uno en el tercer piso, cabrón ¿Es por qué la web, sí? ¡No, no, no! ¡Ay, madre que no la mata! ¡Véalo! ¡Nunca mira la puta ventana! ¿Van los tres ahí, güey? ¿Qué colorría, güey? ¡Eso no es rompible! ¡No, qué estrés! ¡Mira la otra! ¡Cuidado! Pongo alambre de espino Ahí, ¿con los puntos o qué? Están a matar entre ellos, ¿se imagina? ¡Ah! 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 ¿Qué buenas! ¡Buenisima! ¡Como él los mato! ¡Pin-5! ¡Pin-5! ¡Buenisima! 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 ¡Mátalo, perro! ¡Te lo estoy pidiendo, pedazos! Tranquilidad El tiempo acaba en 10 segundos He cogido el sex Ey Písame No sé cómo se dirán que está No, no, no Límite de tiempo superado Buenísima ¿Quién dice que los hombres no hacen dos cosas a la vez? Y una con cada mano Dar respuestas a una novela visual Y mandar cambios a la palanca ¡Ja, ja! ¡Pared protegida! A una mina La puerta se detiene ¡No! ¡Buenosísima! ¡Pared asegurada! ¡A una mina ¡Buenosísima! ¡Buenosísima! ¿Veis que tal vez por el pasillo? ¡Uy, qué pepo! No, no lo vi. Oiga, ¿qué hacen? ¿Claraboya? ¡Uy, no! Allá arriba, güey. A tu izquierda. Se lo sé. A ver, malparido. ¿Es usted o yo? ¡Y yo no pienso ser malparido! ¡Vamos! En BP, oiga. ¡Y yo estuve haciendo varomas para conseguir el BP! ¡Perfecto! Nos sigamos, muchachos. Si les gustó, por favor, denle me gusta, coméntenlo, compártanlo, suscríbete y les agradezco un montón.